Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Les saluda Pabel del canal En Insurgencia, ya chayguasi, hermanos. Para todos ustedes tenemos el día de hoy en el canal una primicia, una exclusiva, inédito. Acabamos de nosotros anunciar, gracias al informe y entrevista que ha hecho el canal Ecos Latinos con uno de sus directores principales, el doctor Víctor Bautista, el abogado Víctor Bautista. Él ha entrevistado al abogado Eduardo Pachas, abogado defensor del presidente José Pedro Castillo Terrones, que también lo hemos visto el día de ayer apelando a la presión preventiva de 36 meses que le ha dado el poder judicial al presidente, por supuesto, liderazgo de una organización criminal y demás. Hermanos, hemos, repito, hoy 5 de abril del año 2023, siendo ya las 11 de la noche, disculpen la demora, pero nosotros hemos hecho, hemos compartido con ustedes, hemos retransmitido la entrevista que el doctor Víctor Bautista de Ecos Latinos le ha hecho al doctor Eduardo Pachas, abogado del presidente Castillo, y él ha mencionado de que la ONU ha dado un informe sobre la situación internacional de Pedro Castillo. También recordemos que hace unos días Ricardo Belmon, el comunicador Ricardo Belmon, exalcalde de Lima del partido Obras, él también mencionaba de que tenía información directa de que era ya bastante probable de que los organismos internacionales iban a restituir al presidente Castillo. ¿Recuerdan eso, no? También hemos escuchado al doctor Walter Ayala, un canal de los mermeleros que estaba mencionando lo mismo, pero hoy día el doctor Pachas nos ha dado la noticia, nos ha dado la primicia de que es verdad. Ahora bien, eso es lo que ellos han mencionado, han comentado, lo han dicho y está haciéndose viral en este momento, ¿no? O sea, estos videos ya tienen más de 25 mil, ¿no? Este ya tienen más de 30 mil, si contamos lo de TikTok, lo de Facebook, ya se ha hecho público, ¿no? A nivel nacional e internacional. Los grupos de poder, la prensa basura, lo oculta, lo calla, lo silencia. Miren, hermanos, nosotros acá vamos a dar un agradecimiento total, 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 total por la asesoría, por el esclarecimiento, por el apoyo a don Víctor Bautista, al doctor don Víctor Bautista, ¿no? Este, al abogado don Víctor Bautista, por el dato que nos ha informado, ¿no? Él, repito, es uno de los que dirige, conduce el canal Ecos Latinos. Hermanos, entonces, hermanos, él nos ha facilitado el informe. No lo vamos a mostrar todo, ¿no? No lo vamos a mostrar todo, es un informe oficial, pero vamos a mostrar la parte que corresponde al sustento de por qué hoy el abogado defensor de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, ha mencionado de que estaríamos a días de la restitución del presidente. Por lo menos eso es lo que ha indicado la ONU, ¿no? Como tal, ¿no? La organización o el organismo competente de la ONU sobre ese tema. Ahora, claro, ¿no? Ahora lo otro es que acá se ejecute el cómo se desarrolla y demás. Eso va también a tener que ver mucho con la presión popular que vayamos a hacer nosotros. La lucha, hemos dicho siempre, no solamente es social, no solamente es política, no solamente es cultural, no solamente es ideológica, sino también es jurídica, nacional e internacional, en todos los aspectos de la vida. Por eso, mis hermanos, ya va a depender también de la lucha que se pueda dar. Entonces, nosotros, repetimos, tenemos el documento, ya no vamos a poder mostrarlo en su totalidad, ¿no? Por diferentes temas que nos han recomendado, pero mira, solamente vamos indicando esto, ¿ah? Porque esto es primicia, o sea, no lo está sacando ningún otro canal, ningún medio mermelero, nadie, 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 en ningún otro lado lo vas a encontrar. Así tú ahorita pongas en internet, en Google, ¿no? Ah, informe del Pacto Internacional de Derechos Humanos, de la ONU, Pedro Castillo, nada, nada, no hay, no lo vas a encontrar. Esto es gracias, repetimos, al trabajo que está haciendo, pues, el doctor Víctor Bautista, que dirige el canal Alternativo, con miles y miles y miles de suscriptores, un gran canal, está haciendo un gran trabajo, Ecos Latinos, que lo pueden buscar ahora mismo en YouTube, ahí, pues, para que vean toda la información, todo lo que realiza. Y para que no haya dudas, ¿no? Aquí está Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, acá tenemos, ¿no? Distrito General, 5 de abril del año 2023, original en español. Entonces, aquí, el Comité de Derechos Humanos nos va a dar observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Perú. Hermanos, en realidad, son 45 puntos que se tocan. Nosotros solamente vamos a hablar de dos de esos puntos. Lo vamos a mostrar con referencias, con datos, vamos a mostrar el documento como tal en referido a esa parte. Pero acá tenemos, en exclusiva, a nivel nacional e internacional, para todos ustedes, el documento que corrobora lo que ha mencionado el día de hoy el doctor Eduardo Pachas en la entrevista que ha dado a Víctor Bautista de Ecos Latinos. Antes de compartir con ustedes, porque estamos esperando, pues, que todos los hermanos posibles se puedan conectar a esa transmisión exclusiva y neto y como primicia, vamos a compartir brevemente, nada más, lo que ha mencionado el doctor Eduardo Pachas, porque de repente hay algunos que ni siquiera lo han, lo han, este, lo conocen, ¿no? Entonces, miren, la entrevista dura 20 minutos, toda la entrevista en general, ahí está el gran doctor Víctor Bautista, este es el canal Ecos Latinos, ¿no? Este es el canal Ecos Latinos, ahí pueden ver en los, en la fuente, ¿no? Ponen Ecos Latinos, YouTube, y va a encontrar toda la chamba que están haciendo los hermanos de Ecos Latinos. También con el otro director, Jaime, ¿no? Ahora bien, este, vamos a, acá ir directamente a lo que ha dicho Eduardo Pachas hace un par de horas, esta es una noticia de hace un par de horas, y luego te voy a mostrar el documento del cual habla él, porque él dice, no, ya tenemos la información, tenemos la fuente de que la OEA, ¿no? Que la OEA, ustedes saben que está supeditado la ONU, ya, y una vez a nivel internacional, ya ha dado ya, la directriz, ha dado la recomendación, ha dado la sentencia, por decirlo de una manera, y tenemos, nosotros la sentencia, la tenemos, y exclusivo se la vamos a presentar a todos ustedes, y les pedimos a cualquiera, ¿no? Que esté viendo la transmisión en este momento, ningún problema, corte la imagen, solamente cita en la fuente, y háganlo público, háganlo viral, llévenlo a todos lados donde se puedan. A los demás canales alternativos también, ¿no? Les damos la facultad para que puedan ellos también hacer esto, y que todo el pueblo peruano sepa, se entere, conozca, tenga información directa, ¿cuál es? ¿Ya? ¿Cuál es? Y ojo, que lo que vamos a mostrar es solamente un informe, por decirlo así, este, básico, ¿no? Es un informe como que preliminar, no es un informe ya de ahora, porque se viene un informe fuerte, se viene un informe más amplio y se viene incluso una comisión de la misma ONU que va a venir acá, ¿ah? Directamente. Repetimos, acá no estamos queriendo vender cebo de culebra, porque ellos pueden decir internacionalmente muchas cosas, pero ojo, ¿no? Acá cómo se va a cumplir, cómo se va a aplicar, qué van a hacer los órganos que tienen la facultad sobre ese tema, de la restitución de Pedro Castillo. Estamos cumpliendo con informar todo eso y decimos que nada se conquista de rodillas o nada se conquista suplicando. La lucha tiene que quedarse en las calles directamente. Y ojo que ya hay presidentes que le han dado la espalda a Dina Volarte, entre ellos México, presidente de México, entre ellos el presidente de Chile, entre ellos el presidente de Honduras, entre ellos el presidente de Bolivia, entre ellos el presidente de Colombia, entre otros. ¿Ya? Mis hermanos, mis hermanos, primero vamos a, para ubicarnos bien, vamos a escuchar así, porque esta parte creo que dura 5 o 6 minutos del doctor Pachas y luego que termina el doctor Pachas, yo te muestro la parte, el artículo 36, 37 del informe de la ONU en primicia para todos, ahí le toman captura, lo comparten donde fuera para que más o menos se vea de lo que se está hablando. Pero bueno, a continuación entonces, breve, 5 minutos acá de la declaración del doctor Pachas. instituciones internacionales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y la ONU. Muy buenas noches, doctor Eduardo Pachas Palacios, le damos la bienvenida y quisiéramos que nos explique qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas en el ámbito político internacional referente al caso Pedro Castillo Terrones desde Washington. Adelante doctor Pachas Palacios. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo está? El día de hoy la ONU ha publicado un extracto y ha señalado que en el tema de la vacancia del 7 de diciembre del 2022 el señor Pedro Castillo Terrones no ha seguido el tema del antejuicio político. Esto es que nunca hubo una moción escrita por 23 congresistas, nunca hubo un número de moción, nunca pasó esto a la subcomisión del Congreso, nunca se le llamó al presidente Castillo menos y su abogado defensor y posteriormente no hubo un informe final que se pasó al pleno ni tampoco se debatió en el pleno ni se votó y finalmente la ley señalaba que tenía que tener 104 votos y finalmente solamente tuvo 101 y se le bajó. Entonces este punto ha sido tomado por la ONU que es un organismo de tipo político pero la ONU tenía que tener un informe técnico y jurídico basado en lo que ha realizado las recomendaciones de la OEA. Entonces la OEA le ha informado a la ONU lo que ha pasado en el Perú. El día 7 de diciembre del 2023 Castillo Terrones no tuvo el antejuicio que no hubo una moción escrita que no hubieron congresistas que firmaron esa moción que nunca hubo un procedimiento en la subcomisión y menos en la comisión permanente y que nunca su abogado defensor ni el señor Pedro Castillo Terrones han estado notificados de los hechos y no han tenido el derecho a la defensa. Por tanto la OEA una institución técnico-jurídica ha elaborado un informe por escrito y se lo ha pasado a la ONU y el día de hoy la ONU ha sacado un pronunciamiento que en efecto no hay y no ha existido un antejuicio político. Pero esto vino del día 6 de marzo del 2023 donde los comisionados de la ONU vía SU se entrevistaron con el presidente del Poder Judicial con el ministro del Interior con el ministro de Defensa con el ministro de Justicia y le pidieron explicaciones y le dijeron al Estado peruano si había persecución política contra Pedro Castillo y si respondían a que su esposa de Pedro Castillo tenía un proceso penal la hija de Pedro Castillo tenía un proceso penal y si se había seguido el procedimiento ante la subcomisión del día del 7 de diciembre y cuál era el número de moción del día entonces los peruanos el día 6 de marzo no contestaron nada al respecto contestaron que en 1980 un grupo de terroristas y que habían resarcido etcétera pero no contestaron lo que había pasado el 6 de marzo del 2023 no contestaron lo que había pasado el 7 de diciembre no contestaron si hubieron los 104 votos no contestaron si en la subcomisión había el proceso no lo contestaron entonces ya el 26 de marzo habían sacado otro informe recomendando que si van a procesar a Pedro Castillo que está en prisión se haga de acuerdo al debido proceso y se entienda y se siga el procedimiento y el día de hoy lo han vuelto a ratificar porque ya tienen un informe de la OEA pero al margen de eso la OEA el día de hoy le ha notificado al Estado peruano que Pedro Castillo no se le ha realizado el antejuicio y si no se le ha realizado el antejuicio ha sido mal vacado y la señora Dina Boloarte ha asumido mal la presidencia por tanto el Estado peruano está obligado porque es parte de la ONU y es parte de la OEA a seguir el procedimiento y que se haga el antejuicio político y se le ponga al presidente Castillo en el debido proceso el antejuicio político si no se ha seguido el antejuicio político no puede existir un proceso de vacancia por tanto esa figura que se puso por la Corte Suprema peruana y por el juez Checle de que estando en flagrancia el presidente Castillo no tenían derecho al antejuicio la ONU y la OEA le han dicho que no que el presidente Castillo si va a ser procesado tiene que seguir el antejuicio político por tanto todo vendría a foja cero esto implica que el presidente Castillo regresaría a su puesto como presidente la señora Dina Boloarte tendría que salir y tendría que restituirse a su estado anterior el día de hoy la OEA ha notificado al estado peruano la ONU lo ha publicado y a más tardar el domingo o el lunes se va a publicar el informe jurídico de la OEA yo por lo que se ha salido el día de hoy de la ONU que es un tema político un ente político estoy en condiciones de señalar que Pedro Castillo ha ganado las dos instancias internacionales el día de hoy de la ONU que es un tema político un ente político estoy en condiciones de señalar que Pedro Castillo ha ganado las dos instancias ganado estoy en condiciones de señalar que Pedro Castillo ha ganado las dos instancias internacionales tanto en la ONU como en la OEA instancias internacionales el día de hoy de la ONU que es un tema político un ente político estoy en condiciones de señalar que Pedro Castillo ha ganado las dos instancias internacionales tanto en la ONU como en la OEA, y ambas le están diciendo que Pedro Castillo tiene que regresar a su puesto como presidente de la república porque no se le ha seguido el antejuicio político, anulando todas las resoluciones que ha hecho el Congreso y devolviendo al presidente Castillo a su estado anterior eso es lo que ha pasado el día de hoy estimado Víctor bien bien, 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 ya ya tenemos la declaración del doctor Eduardo Pachas, eso lo ha mencionado hace un par de horas, ya directamente ahora lo que vamos a ver y lo que vamos a transmitir en este momento, vamos a decirlo así, ¿no? como primicia en exclusivo, y nuevamente no vamos a cansar de agradecer a don Víctor Bautista de Ecos Latinos lo siguiente, a ver hermanos por favor, por favor, por favor número uno este informe que ha sacado la la organización de Naciones Unidas que tiene como título Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos CCPR ¿no? barra C barra PRE barra CO barra 6 Distrito General 5 de abril justamente hoy del dos mil veintitrés acá dice lo siguiente al inicio ¿no? eh comité de derechos humanos observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Perú uno el comité examinó el sexto informe periódico del Perú en sucesiones tres mil novecientos sesenta y cuatro tres mil novecientos sesenta y seis y tres mil novecientos sesenta y ocho celebrada los días tres siete tres seis y siete de marzo del dos mil veintitrés en formato híbrido en su tres mil novecientos ochenta y cinco sesión celebrada el veinte de marzo mil veintitrés el comité aprobó las presentes observaciones finales ojo hermanos es un documento amplio y habla de diferentes puntos de violación de derechos humanos en el Perú así que solamente vamos a referirnos al artículo treinta y seis y treinta y siete es exclusivo ahora ¿ah? introducción miren solamente para leer general y luego pasamos al artículo treinta y seis y treinta y siete por la cual todos están acá en el en el programa dice lo siguiente ¿no? el comité agradece al estado un momentito ahora vamos a agrandar esto y aquí está pueden tomarle foto hermanos tomarle captura y no hay ningún problema para que lo puedan compartir ¿ah? no hay ningún problema hermanos en ese aspecto estamos para socializar y colectivizar la información ya hasta ahí lo máximo que se puede agrandar a ver introducción es el comité agradece al estado parte que haya aceptado el procedimiento simplificado de presentación de informes y haya presentado su sexto informe periódico en respuesta ¿no? a la lista de cuestiones previa a la presentación de informes preparada en el marco de ese procedimiento expresa su reconocimiento por la oportunidad de renovar su diálogo constructivo con la delegación de alto nivel del estado parte o sea de Perú sobre las medidas adoptadas durante el periodo examinado para aplicar ¿quién es lo que dice? para aplicar las disposiciones del pacto el estado parte que es el Perú tiene que aplicar las disposiciones del pacto claro sino que se tengan las consecuencias de sanciones internacionales ¿no? el comité agradece al estado parte las respuestas presentadas oralmente por la delegación y la información complementaria presentada por escrito recuerden ustedes que vi una comisión de la OE bla 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 esa comisión ha presentado a la ONU la ONU está por encima y la ONU ya dio su resolución ¿no? los derechos humanos ahora vamos a ir repita no podemos presentar más tampoco ya nos han asesorado también sobre este tema vamos a ir directamente a los artículos en cuestión donde se habla directamente sobre el tema de la restitución y demás ¿no? de Pedro Castillo entonces son el artículo 36-37 específicamente acá está a ver si lo pueden visualizar vamos a checar un poco esto ya creo que ahí está preciso perfecto son diversos artículos que habla de todo tipo de temas ¿no? todo tipo de temas está hablando acá migrantes ¿no? asilo un montón de temas pero específicamente lo que nos incumbe lo que está hablando el doctor Pachas por lo que hemos venido es lo siguiente atento 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 por favor por favor a ver artículo eso es lo de hoy ¿eh? artículo 36 dice así derecho o sea todo este fragmento se llama derecho a participar en los asuntos públicos ya un juicio imparcial se está pronunciando sobre el presidente Castillo específicamente artículo 36 el comité ¿no? el comité de la ONU se muestra preocupado por la crisis política y social que está viviendo el Perú desde los acontecimientos del 7 de diciembre del 2022 ya está ahí estamos no está preocupado por lo que está pasando que provocaron mira miren a que provocaron el relevo en la presidencia de la república y a todo lo que pasó el 7 de diciembre cortamos a ver qué cosa es para la ONU lo que pasó ha provocado que se revele que se releve perdón al presidente Castillo con el consiguiente clima de polarización que vive el país y del que son reflejo las manifestaciones a las que se ha aludido en párrafos anteriores en concreto el comité al comité al comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se hayan respetado los derechos derivados del pacto ya te lo dijo todo artículo 2 9 14 y 25 ahora vamos a ver a qué se refiere pero escuchen lo que dice acá claramente en concreto al comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no dice no dice acá que tal vez que podría no acá te dice una afirmación directa te dice que al comité le preocupa que no se hayan respetado los derechos derivados del pacto es decir la ONU asume que no se han derivado que no se han respetado perdón los derechos del pacto al cual al Perú pertenece estamos hablando del pacto internacional de derechos civiles y políticos del cual don Ricardo Belmond habló hace unos días del cual Walter allá el abogado Pedro Castillo habló hace unos días y del cual el día de hoy nos ha informado ya directamente de manera oficial el abogado Eduardo Pachas ¿no? entonces la ONU ya que está el documento está reconociendo que en el Perú el relevo del presidente Castillo se ha realizado sin respetar los derechos que el Perú tiene firmado en el pacto internacional de derechos civiles y políticos y ahora bien tú dirás pero Pablo exactamente que dice ese pacto internacional de derechos civiles y políticos ¿no? al cual el Perú está adscrito como tal ¿de qué números está hablando? vamos a acordar 2, 9, 14 y 25 vamos a ir porque acá estamos con todo son dos puntos que hable Pedro Castillo artículo 36 y artículo 37 y vamos en el primero en el primero dice hermano disculpen que si estoy yo no soy abogado he tenido que estar conversando con diferentes hermanos doctores en esta materia hemos escuchado como 5 veces lo que ha dicho el doctor Pachas hemos consultado con el doctor Víctor Bautista y ahora por eso recién estamos haciendo el programa a esta hora lo hemos podido hacer hace como 2 horas entonces el punto es artículo 36 en concreto dice el comité está preocupado por todo lo que está pasando en el país por todas las protestas por todo lo que sucede pero principalmente el comité dice que a Pedro Castillo se lo ha relevado sin respetar los derechos ¿de qué derechos habla? ahora vamos a ir a los derechos 2, 9, 14 y 25 4, ¿no? 2, 9, 14 y 25 este documento el Perú está adscrito el Perú lo ha firmado el Perú es miembro el Perú es parte el Estado peruano pertenece a esto o sea tú no te puedes venir a pasar por encima de ello claro lo puedes hacer pero luego no te quedas si te bloquean si te hacen este embargo lo que fuera ya tú asumes la responsabilidad ¿no? artículo te dije ya vamos al 2 ¿qué dice el artículo número 2? y acá está netamente hablando el presidente de la república ojo que lo han revelado dicen ellos sin respetar esto sin respetar esto te dice a ver ¿qué dice? artículo 2 1 cada uno de los estados partes el Perú en el presente pacto se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto sin distinción de raza color sexo idioma religión opinión política o de otro índole origen nacional o social posición económica nacimiento cualquier otra condición social listo 2 el artículo 2 estamos hablando de sus incisos 2 cada estado parte del Perú se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter o sea todos tienen que obedecer y si es que no está en su constitución esto tienen que ponerlo pues no tal cual este explicitarlo número 3 cada uno de los estados partes del Perú en el presente pacto ah que está papá esto es este es el punto mira el Perú a qué se ha comprometido a qué se ha comprometido el Perú por eso pues que Alonor no le respalda por eso es que Boris no respalda por eso es que Petro tampoco respalda entre otras organizaciones mira lo que dice toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados Pedro Castillo podrá interponer un recurso efectivo aún cuando tal violación hubiera sido cometidas por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales o sea a pesar de que venga una fiscal de la nación que no tiene ni tesis a pesar de que venga un congreso vendepatria con más del 95% de desaprobación y a pesar de que estas instituciones vendidas a los grupos de poder impongan ellos por encima de los derechos que han firmado queden en la nada toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados podrán interponer un recurso efectivo en el Perú a Pedro Castillo lo han encerrado lo han secuestrado sin antejuicio hay toda una serie de procedimientos para que un presidente sea vacado por eso pues que la vacancia de Vizcarra fue una vacancia constitucional que fue legítima y legítima es otra cosa la asunción de Merino como presidente de la república todos sabemos que fue pacto todos sabemos que fue porque se unió pues a estos sectores fue también constitucional y la renuncia de Merino no fue pues porque algo en la constitución estaba mal no fue por presión popular si una cosa es legítimo y una cosa es legal lo legal es lo que está en las leyes lo legítimo en este caso es la voluntad popular en este caso Pedro Castillo no es ni legítimo ni legal ninguno de los dos lados por ese asunto va así ahora la autoridad competente ojo la autoridad competente o sea acá sería el ministerio público y demás judicial administrativa o legislativa el caso del congreso o cualquier otra autoridad competente prevista por el sistema legal del estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interroga tal recurso y desarrollará las posibilidades de recurso judicial que te quiere decir esto que la ONU y eso que quede claro la ONU no puede venir acá al Perú e imponer o sea la ONU puede dictaminar y decirle oye mira estamos planteándote que hagas esto pero si ya no lo hace el propio estado ahí estaríamos entrando a problemas internacionales es decir la ONU sabe que ellos no pues no mandan no tienen soberanía dentro del país pero como el Perú está adscrito a este conjunto de derechos y la ONU te dice oye sabes que lo que has hecho está mal no es respetado así que restituyo al presidente a ver que se niegue pues no a ver que se niegue en estos a ver otro C las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso la gran pregunta es según lo que hemos leído ustedes mismos procede o no procede la la defensa que está haciendo la defensa del presidente Castillo o sea la ONU con lo que estamos leyendo que ha dicho no a Pedro Castillo se lo ha este vacado correctamente no eso no ha dicho la ONU pues la ONU está diciendo que se lo ha relevado y que si me está generando un conflicto social polarización de man sin respetar los derechos de Pedro Castillo eso no le está diciendo Pavel Yachay no le está diciendo Inti Noticias no le está diciendo este Timoteo Cutipa no le está diciendo Víctor Bautista no le está diciendo Luba Salar Zaira Aria no ya no le está diciendo Jennifer Paredes pues tampoco le está diciendo Corochato o no le está diciendo el mismo doctor Eduardo Pachas lo está diciendo la ONU ahí está directo directo y eso es el primer artículo dijimos que habían cuatro cuatro artículos cuatro artículos de este pacto que ha violado que ha violado el Estado peruano según la ONU no estamos hablando que la ONU es de izquierda que la ONU es del pueblo no pues hermanos estamos hablando de una instancia internacional que incluso está dirigida por Estados Unidos pero hay que hablar las cosas como son ¿dónde está la sede de la ONU? Nueva York ¿dónde está la sede de la OEDA? Washington ¿ya puedes? ahora ¿cuál es el otro artículo? el artículo 9 esto es nuevamente aquí está el pacto internacional de derechos civiles y políticos artículo 9 vamos al artículo 9 hermanos compartan compartan de verdad yo estoy que me quedo sin voz con todo este calor que estamos acá en Lima peor aún que los que estamos en Lima Norte ya saben también cualquier apoyo hermanos acá tienes la cuenta en Yape todo contribuye todo sirve para salir adelante nosotros no dependemos ni del Estado ni ninguna empresa la línea que tenemos nosotros es la línea popular así que para que este canal siga adelante dependemos de tu apoyo directo hermanos nos autogestionamos con el aporte que das artículo 9 artículo 9 según la ONU en el documento que te estoy leyendo que recién vamos al punto 36 vamos a ver también el punto 37 este es el documento del cual habla Pachas el cual es el documento que ha hablado Belmond y otros más dicen que se ha violado el artículo 2 yo te expliqué por qué ahora vamos al artículo 9 a ver todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria o sea prisión injusta o sea prisión de facto nadie podrá ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo el procedimiento de esta ley ahí está el asunto a Pedro Castillo se le han bajado sin tener las firmas sin un antejuicio sin el haber ido al congreso sin haber votado por su vacanza no 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 el congreso ha hecho lo que le hagan y es más se necesitaban ¿cuántos votos? 104 ¿y cuánto se logró obtener? junto con los votos de Sigrid Ibasan de Chabelita y gente de Perú Libre 101 votos 101 votos cuando se necesitaba 104 por todos lados disculpen hermanos disculpen pero la jodieron en el congreso no lo hicieron como debió hacerse pensaron que ya lo tenían todo planificado que ya si ahora tenemos a Boluarte tenemos a la gente de izquierda tenemos a todos tenemos la televisión la prensa basura los periodos de cochicha tenemos al fujimorismo tenemos al ministerio público el tribunal constitucional a la defensoría del pueblo tenemos todo a la junta nacional tenemos todo para abacarlo a Pedro Castillo a este serrano a este cholo que ha venido acá a contaminar y ha querido no bajarse el pantalón como lo hizo Llanta como lo hizo Toledo como lo hizo PPK y demás firmando la hoja de ruta como Agoyante y demás ahora ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos para la elección? entonces han hecho todo mal hermanos tan pues así que han hecho todo mal que hasta la propia ONU que está al servicio de las grandes corporaciones transnacionales y demás tiene que sacar este documento y decir oye ya pues no no lo han hecho como ha debido ser han violado los derechos de Pedro Castillo punto inciso 2 del artículo 9 toda persona detenida será informada en el momento de su detención de las razones de la misma y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella porque le acusan rebelión punto clave para la rebelión a ver pregunta hasta para mí ¿no? como manzanitas hermanos para aquel homicidio lo mínimo que es que alguien haya muerto y que haya cadáver lo mínimo o sea ya tú dices ha habido homicidio bacán el cadáver acá listo ahí ya podemos investigar que puede ser fragante lo que tú quieras pero mire que tengan un cadáver ¿sabe lo que es para rebelión? que se alce en armas que se alce en armas dos conspiración dos o tres o cuatro o más dos o más que se hayan unido previamente para pactar como ir contra el orden constitucional ya pues ninguno de los dos ninguno de los no hay como no hay forma por eso que ahora le están poniendo 36 meses por otro tema ya no que sí que tú eres líder de una organización criminal que tú has recibido dinero que lavado de activos tráfico de influencias y muestra López imbécil como diría Alan García hasta el día de hoy con Pedro Castillo encerrado y con todo el poder total que han usurpado ellos no pueden mostrar ni una prueba de Dina Bolorte ya salieron audio video Dina Bolorte lo ha negado Chimabucuro Marixa Sánchez nada y después no hay nada salía de hoy Samir Villaverde yo tengo el audio tengo el video Cariely López donde están no hay nada nada salía de hoy ahí está ahí está estos son los últimos días de Bolorte directamente hermanos a ver miren lo que dice acá tres toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho miren lo que dice la ONU y miren lo que dice la ONU es una carta al cual el Perú se ha escrito o sea Perú ha aceptado esto es como que un contrato pero a nivel internacional pues no y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad que se demuestre pero que se salzó en armas y que se juntó con cinco o seis o más o dos para ir contra la constitucionalidad en el Perú donde la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas acá está el punto hermanos te lo voy a leer a ti ahí está palmas combativas hermanos y gracias por por el apoyo que están dando acá al canal la prisión preventiva a ver un gran aporte al hermano Hernán Piyaca por el Yape Wilmer Rojas hermano también un gran saludo un gran abrazo y Osmar Pérez gracias gracias por el aporte ya vamos a este punto miren la prisión preventiva ¿no? que es encerrarte porque supuestamente te puedes escapar la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier momento de las diligencias procesales y en su caso para la ejecución del fallo el tema está que la ONU ya lo dijo y acá lo han estado luchando internacionalmente también es más el mismo Petro el mismo AMLO hace unos días ha dicho sí a mí ya me informó Guido Krocchat y lo que me informa pues es que Castillo está lo han detenido políticamente es un preso político o sea todos los procedimientos están mal de Pedro Castillo ¿qué carajos es en la cárcel? ¿qué es encerrado? ¿qué corresponde entonces? que se anule porque está mal porque no va porque se han violado sus derechos porque no se han respetado ni siquiera los pactos internacionales entonces queda nulo todo lo que ha pasado y Pedro Castillo tiene que estar nuevamente en el sillón presidencial ya de ahí en adelante que el Congreso quiera fregar como le dé la gana constitucionalmente y Castillo también puede cerrar el Congreso constitucionalmente pero hay algo que está más allá del Castillo y todo eso nosotros somos 33 millones y ya nos ha demostrado claramente qué es la derecha qué son los grupos de poder y cómo funcionan y a quién sirven punto 4 toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir a un tribunal a fin de que éste decida la brevedad posible o su legalidad y ordene su libertad si su prisión fuera ilegal como lo es en este caso 5 toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a tener reparación así que no solamente tienen que restituirle a Pedro Castillo sino que darle la reparación por todo el daño psicológico mental de salud social familiar laboral y aparte moral y ético que le están haciendo y a todo el pueblo peruano en general y principalmente al pueblo peruano que está en las calles en esta lucha otro artículo qué más qué más ha violado este gobierno usurpador dictatorial genocida de volverte artículo 14 a ver todas las personas son iguales entre los tribunales y cortes de justicia está bien igualdad de derechos toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías listo por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por ley en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos obligaciones de carácter civil la prensa vuelven hermanos leyendo mucho la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden público seguridad nacional una sociedad democrática o cuando lo exige el interés de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar los interés de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contención será pública excepto en los casos en que el interés de menores de edad bueno es un caso de menores de edad otro toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se aquí está hermanos ahí está miren esto toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia Castillo era culpable de ser de sendero del MRTA de ser chavista Castillo era culpable de que te iba a quitar tu casa te iba a expulsar tu canal de televisión Castillo era culpable de que iba a someterte a una dictadura de que iba a sacar las fuerzas armadas de que iba a confiscar tu terreno de que iba a confiscar tu tiendita de que te iba a quitar tu mercadería era culpable de todo nunca reconocieron que era presidente de la república del Perú y ahora están felices la prensa basura felices y que dice acá este documento que ha sido firmado por el propio estado peruano toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley hermanos hermanos la pregunta es ahora 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 la pregunta la pregunta ya se demostró que Castillo ha hecho una rebelión ya se demostró que Castillo se alzó en armas o se unió a una parte del ejército o incluso ya a los Fujimori de Alan García Castillo ha tenido su grupo de aniquilamiento su grupo paramilitar porque la rebelión porque a Castillo lo acusan de dos temas rebelión y conspiración repito ya se comprobó entonces que hace en la cárcel hasta ahorita está desde el 7 de diciembre detenido desde el 7 de diciembre está detenido estamos 5 de abril 31 años se cumple hoy del autogolpe estado de Fujimori con matanza con tanques con toma del tribunal del congreso y todo hoy 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 ahora ya se comprobó que Castillo se alzó en armas ya y se puede comprobar alguien va a poder comprobar alguien quien sea el mejor jurista ya el mejor defensor neoliberal la inminencia el intelectual el doctor de doctores el PhD el que tiene 100 doctorados va a poder demostrar que Castillo ejecutó un acto de rebelión con alzamiento armado en el Perú entonces ¿qué hace en la cárcel? ¿qué hace en la cárcel Pedro Castillo? ya hermanos digamos que ya para ti Castillo hizo mal no estás de acuerdo para ti Castillo lo que tú quieras lo que te dé la gana te pregunto acá dice claramente ahí está y eso lo afirmó toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley ya se demostró o sea ¿cuánto tiempo más tiene que estar para que alguien pueda mostrar que Castillo se suena armas? ¿cuándo? te lo acusen de lo que sea pero no le vas a usar de conspiración de rebelión o conspiración tres durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas a ser informada sin demora en un idioma que comprenda y de forma detallada de la naturaleza y causas de la detención a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección a ver a ser juzgado sin dilaciones indebidas hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de elección a ser informada si no tuviera defensor a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones de los testigos de cargo a ser asistido gratuitamente por un intérprete a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo en el procedimiento aplicable a los menores de su menor edad toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme lo prescrito por ley cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido indultado por haberse producido descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión un error judicial la persona que haya sufrido una pena eso es importante este punto es importante porque esto es lo que está pasando con Pedro Castillo ojo hermanos atención atención este punto es importante por favor por favor este punto en concreto en concreto a ver dice lo siguiente cuando una sentencia condenatoria firme haya sido revocada o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá de ser indemnizada conforme a ley a menos que se demuestre que él es imputable en todo parte de ese acto 7 nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado absuelto por una sentencia firme bueno o sea no se puede condenar una persona dos veces algo más nos falta uno no ya el artículo 25 artículo 25 artículo 25 sin garganta todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 nacionalidad no que hemos visto este condición económica género no edad y demás sin restricciones a los siguientes derechos miren a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión y voluntad de electores y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país en ese caso ahora bien y volviendo este documento que los estamos haciendo público en inédito en primicia a nivel mundial este documento del cual habla el doctor Pachas el día de hoy y del cual está pues basándose incluso está Ricardo Belmo aquí estamos mostrándolo a la opinión pública para los que recién ingresan este es el documento hermanos al cual nos referimos y el cual estamos leyendo para todos ustedes inéditamente ¿no? en exclusiva y también recomendamos que lo puedan reproducir que lo puedan ¿no? la prensa basura en este momento ¿de qué está hablando? ¿de qué Crisal ha jugado? ¿de qué ha perdido? no sé ¿de qué está hablando? menos de esto miren a ver ya Chayhuasi gracias al hermano Víctor Bautista de Ecos Latinos tenemos este documento en primicia en exclusiva que es una resolución de la ONU directamente al Estado peruano son dos artículos de los que se habla de Pedro Castillo artículo 36 por eso estamos leyendo los artículos del pacto que ya se ha comentado voy a volverlo a leer este punto y dice lo siguiente el comité de la ONU se muestra preocupado por la crisis política y social que está viviendo el Perú desde el 7 de diciembre de 2022 que provocaron el relevo en la presidencia de la república con el consiguiente clima de polarización que vive el país y del que son reflejo las manifestaciones de las que se ha hablado ¿no? en el documento en concreto ya acá viene el punto en concreto el comité al comité de la ONU le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se hayan respetado los derechos derivados del pacto en otras palabras para la ONU en el Perú se han violado todos los derechos del presidente José Pedro Castillo Terrones así que por lo tanto y según lo que hemos leído en el artículo 2, 9, 14 y 25 del pacto internacional de derechos civiles y políticos es nulo lo que está pasando con el presidente Castillo vamos a leer el último punto que es el artículo 37 de este documento de informe que lo tenemos en primicia para todos ustedes pero antes de leerlo para que se pueda dar corroborar todo ello hermanos vamos a escuchar esta partecita que menciona hoy el doctor Eduardo Pachas en la entrevista magistral y directa que le hace el doctor Víctor Bautista que también pues es abogado peruano que también está buscando siempre contribuir a la información jurídica académica en el Perú que el presidente Castillo lo va caro lo de la ONU ojo ojo con esto y luego pasamos al punto 36 37 y cerramos la transmisión que hoy queríamos cumplir con ustedes en hacer esto público ningún medio lo tiene ningún medio hegemónico no y si lo tienen tienen miedos de publicarlo porque saben que tienen las horas contadas escuchen por favor y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la muerte de más de 60 compatriotas peruanos en efecto porque esa es la consecuencia que el presidente Castillo lo va caro de forma ilegal el presidente Castillo el día 7 de diciembre no se obtuvo los 104 votos no siguió un antejuicio político y el país se levantó especialmente hasta el día de hoy uno sigue levantado y sigue en pie de lucha Ayacucho también Arequipa en el mismo modo y varios lugares aquí en Lima también entonces ha habido una represión de 60 70 muertos en la consecuencia y también ha habido desaparecidos y detenidos que han muerto en los hospitales por tanto este tema a la OEA le preocupa mucho y ha hecho un informe jurídico que ya está notificado al Estado peruano y que está a favor de Pedro Castillo y que acá la OEA va a seguir paso a paso si se llegó a cabo el debido proceso en rigor el antejuicio y acá no le van a decir a la OEA que en caso de flagrancia no se va a aplicar el antejuicio acá se le tiene que decir flagrancia o delito clandestino igual tiene que aplicarse el antejuicio y tiene que darse los 104 votos y tiene que darse el derecho a la defensa y el derecho a la réplica por tanto la OEA va a estar siguiendo y monitoreando paso a paso que se haga el procedimiento que el debido proceso lo hace si no se sigue el Estado peruano va a ser demandado porque esta es una recomendación de la Comisión y la Comisión trae expertos para que sus recomendaciones se sigan paso a paso y luego de que no se haga eso el Estado peruano pasa a la Corte y la Corte ya ordena y ordena y pasa una multa y va a responsabilizar finalmente tanto al gobierno que lo ha sacado al Congreso como a los jueces que han dicho que esto era un tema de flagrancia o que este era un tema del delito clandestino que no aparece ni en el artículo noventa y nueve ni cien y menos en el artículo ochenta y nueve a del reglamento del Congreso entonces ya el Estado peruano ha sido notificado y yo estoy en condiciones de decir que el señor Pedro Castillo en la ONU y en la OEA le han dado la razón y que el Estado peruano ha sido notificado con resoluciones a favor del presidente Pedro Castillo el día de hoy bien ya el abogado ha explicado netamente cómo es este tema internacional acá hay preguntas yo también me hago la misma pregunta repito yo no soy acá abogado ni pretendo ser ni nada por el estilo estamos dando los alcances con base en las preguntas que hemos hecho a diversos doctores en estas horas en estas últimas horas y es lo siguiente nosotros habíamos dicho que a nivel nacional no se puede hacer nada con lo que ya se ha apelado acá acá a nivel nacional ya sabemos igual para quien juega la justicia todo el sistema putrefacto de justicia que hay en el Perú donde salen narcotraficantes violadores corruptos y demás a lo que dice Heidy y es importantísimo es lo siguiente y harán caso depende de nosotros ustedes creen que la ONU de buenas a primeras de la nada se ha preocupado de Pedro Castillo y ha sacado ese documento la misma ONU acaba de poner ha contextualizado porque la ONU está en su informe el informe que ha hecho el Comité de Derechos Humanos de la ONU hoy 5 de abril estamos mostrando la fecha y demás documento oficial y formal estamos sacando en vivo hoy en este momento porque la ONU dice este han violado los derechos de Pedro Castillo porque dice eso este la ONU porque lo contextualiza y dice está sucediendo en el Perú una polarización protestas sociales hay una lucha en todo a nivel nacional se están violando derechos humanos eso es lo que ha dicho y es porque no se han respetado los derechos que el Estado peruano ha firmado o sea se ha adscrito en lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos eso lo podemos creer en internet Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ahora acá el doctor Pacha se está diciendo si es que no pasa eso que el Estado lo que ustedes quieran ahora el punto es depende de nosotros si no salimos si no protestamos miren para empezar si esto no lo sabe todo el Perú estamos hablando de más pues o sea depende también de que hayan más peruanos más prensa alternativa más prensa ciudadana que lo compartan así a todo todo el Perú que sepa esto que ya la misma ONU ha sido la que ha publicado el día de hoy 5 de abril y para los que quieren miren hermanos bueno no la van a encontrar ahora en internet porque ese es un documento que nos han pasado por interno o sea no está nosotros también querido no está pero para que más o menos vean Naciones Unidas Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ahí está 5 de abril 2023 quien lo hace el Comité de Derechos Humanos observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Perú tiene más de 45 artículos y uno es dos de sus artículos hablan justamente hoy que es hecho público de presos pachas ha salido a hablar en el canal Icos Latinos de dos artículos ya hemos dicho uno de ellos el 36 ahora vamos al artículo 37 que dice el artículo 37 a ver acá a ver si es un momentito un momentito aquí está ahora que dice el artículo 37 porque son dos artículos que habla específicamente de Pedro Castillo en el primero dice que se han violado los derechos para relevar a Pedro Castillo para vacarlo y dónde está y dónde está acá dice miren acá dice al comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos o sea del relevo de la vacancia no se hayan respetado los derechos derivados del pacto y hemos leído el artículo 2 9, 14, 25 del pacto internacional ahora 37 el estado parte o sea el estado el Perú que es estado parte de estos derechos no de este pacto perdón qué debe hacer el estado a ver vamos a ver qué debe hacer el estado es como si la ONU como decía Belmo la ONU le da pues ahí una sanción a la selección peruana en fútbol la selección si quiere la federación si quiere no hace caso ya pues se tiene que tener las consecuencias internacionales ya qué tiene que hacer el Perú aquí está A y B vamos a agrandar esto A y B esto tiene que hacer el estado según la ONU pero claro como ya han dicho pero qué van a hacer estos desgraciados estamos nosotros ya puedes tomar letra actura no hay ningún problema y públiquenlo 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 a ver a ver a ver dice lo siguiente el estado peruano debe a velar o cuidar o proteger porque el proceso de vacancia presidencial siempre se lleva a cabo de plena conformidad con los principios básicos del proceso y juicio justo y con pleno respeto del artículo 25 del pacto social el artículo 25 ya lo leí ya leí lo pueden ahí buscar también que dice que todos nadie puede ser discriminado tienen que respetar el debido proceso y que si se viola algún derecho entonces digamos acá Pedro Castillo puede acudir al pacto este y el estado peruano tiene que obedecer eso es lo que dice claro a ver que más si ello fuera necesario mediante la correspondiente reforma legislativa incluso constitucional de forma que se garantice un adecuado sistema de contrapoderes en los diversos poderes del estado ya te lo he dicho claramente con este punto el estado peruano tiene que velar por el proceso porque el proceso de vacancia porque para ellos la vacancia no está mal está mal se han violado todos los derechos entonces si tiene que haber una vacancia contra el presidente esta tiene que llevarse a cabo de plena conformidad con los principios básicos del video proceso y juicio justo es decir con todo lo de la ley pues no como Dios manda como dicen ellos Dios patria y ley dicen y con pleno respeto del artículo 25 del pacto no se puede violar los derechos si ello fuera necesario mediante la correspondiente reforma legal es más si la han fregado la cambia en la ley haga una reforma constitucional legal porque tiene que tener garantías el presidente y por último ve el estado peruano tiene que garantizar o sea asegurar que el proceso penal seguido contra Pedro Castillo actualmente en prisión provisional se desarrolle con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho a un juicio justo porque para la ONU no hay juicio justo tal como se reconocen en el artículo 14 del pacto que también ya lo hemos leído entonces esto es lo que plantea la ONU ha sacado el documento hoy entonces eso es pues importante necesario que tengamos que saber y que ahora pues estamos como ya lo han leído por ahí directamente con apoyo internacional hay respaldo hasta legal ahora si tú me pagas pero a ver a ver a ver último vuélveme a leer por favor el artículo el artículo que acá mencionan que es el 14 que dice el artículo 14 aquí es el artículo el artículo más amplio esto dice el artículo 14 de este pacto que Perú está escrito ¿no? a ver dice esto a ver acá ya toda persona acusada de un delito de derecho esto a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley tiene que tener garantías mínimas para llevar el derecho el proceso ¿no? en el procedimiento aplicable a los menores de edad cuando una sentencia condenatoria firma haya sido revocada tiene que ser indignizado la persona a la cual se perjudica entonces Ricardo Belmo que no es un novato no es un neófito no es alguien que emocionalmente habla Ricardo Belmo yo lo había mencionado y ahora asumimos que Ricardo Belmo no estamos diciendo que lo tenía pero es muy probable que ya tenía el documento que estamos leyendo nosotros por los contactos que yo tengo y también sabemos pues que Anlo ya lo sabe ¿no? entre otros se ha podido llegar a esto para terminar hermanos solamente quiero compartirles la parte final ya de lo que dice el abogado Pachas para que él con palabras técnico jurídicas muestra el Perú porque él no se va a mandar a hablar solo de la nada ¿no? o sea recuerden que Eduardo Pachas está trabajando junto con Wilfredo Robles gran saludo con Zaffaroni con Guido Crocciato y todo el equipo legal incluyendo la doctora Indira que también la tuvimos en el programa y demás hermanos junto incluso con el congresista Pasión Dávila ¿no? con Walter Ayala también con todo el equipo ¿no? que está ahí y otros hermanos más que están como asesores y demás ¿no? no se va a mandar a hablar cualquier cosa solo porque tiene boca ¿no? entonces acá directamente vamos a compartir con ustedes para que escuchen de parte del abogado del doctor como él te muestra y te menciona todo lo que estamos leyendo ahora y gracias gracias acá por el yape a Juan Hacho hermano muchas gracias y Prudencio Quispe gracias hermanos muchas gracias escuchemos esto en primer lugar agradecer la solidaridad y las múltiples llamadas de los peruanos que somos hombres de trabajo y hombres de buena fe y que en el extranjero nos sacamos el hombro trabajamos por nuestra familia por nuestro país pero siempre tenemos en cuenta nuestro querida patria un saludo a todos los peruanos en Washington en Estados Unidos en Suecia en España en Japón a todos ellos decirle y agradecerle su solidaridad su humildad su don de gente y que como peruanos siempre nos sentimos unidos y agradecidos con ellos sus palabras sus gestos y ante todos los problemas que habían una palmada en el hombro o una voz de aliento siempre hacían que todo esto se haga polvo estamos en buen camino amigo bautista amigos de Perú en el mundo peruanos y la ONU y la OEA le han dado la razón al señor Pedro Castillo Terrones y él tiene que ser repuesto en su cargo anterior y se tiene que darse la libertad yo les doy un agradecimiento a todos los peruanos en el extranjero sigo siendo peruano y a pesar de la lejanía y las entrañas cuando escuchamos un vals o una canción contigo Perú las lágrimas salen de nuestros ojos porque sabemos que nuestra familia está aquí en Perú y también nuestros recuerdos un saludo y agradecimiento a todos los peruanos que están en el mundo hago también extensivo todos los saludos a las comunidades peruanas en el exterior aquí en América del Sur en Argentina en donde han habido múltiples plantones apoyando al presidente Pedro Castillo Terrones en Estados Unidos ahora últimamente en Europa en los países de Italia España y Ginebra a las grandes comunidades peruanas que residen en los estados de Nueva York Washington en Miami Florida todos ellos también nuestros saludos y apoyos solidarios que tenemos ante nosotros ante nuestras autoridades de cancillería entonces informamos y agradecemos la participación del doctor Eduardo Pachas a las a ser exclusiva por la vía de la información dígame algún sí también hay una pregunta aquí de los internautas doctor Eduardo Pachas referente a cómo quedaría estos procesos que están en andamiento y que inclusive ayer usted participó en la apelación de la ante la sala penal suprema de la cuestión previa mire en la constitución política del estado habla de los delitos presidenciales en el periodo de su presidencia si el presidente Castillo regresa como está ordenando la ONU y la OEA y vuelve a ser presidente de la república como lo está ordenando y lo hemos pedido la ONU y la OEA él solamente puede ser procesado por cinco delitos cierre el congreso no impedir las elecciones no impedir el funcionamiento jurado nacional de elecciones irse del país y no regresar entonces esos son los delitos que puede solamente ser procesado no están incluidos los delitos de corrupción por tanto si la ONU y la OEA ordenan que se haga el antejuicio y que si no se realiza eso el presidente tiene que volver a su estado anterior los casos de corrupción no son delitos presidenciables por tanto se caerían ninguna inmunidad absoluta este problema de que el presidente Castillo se le puso treinta y seis meses por casos de corrupción por crimen organizado crimen organizado tampoco es un delito presidencial eso está señalado en el artículo ciento diecisiete de la constitución en rigor y en palabras simples el presidente Castillo regresa a ser presidente y se deja sin efecto la detención por treinta y seis meses por tema de crimen organizado tráfico de influencias o colusión no tendría más sentido seguir porque no son delitos presidenciables estos tres y el presidente sí o sí tendría que regresar además que ese es un mandato de un órgano internacional y estas son buenas noticias para el presidente Castillo muy agradecido doctor Eduardo Pachas Palacios éxitos y nos ha informado esta noche en exclusiva de que el informe y recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU recomiendan al estado peruano la restitución en el cargo al presidente Pedro Castillo Terrones muy buenas noches gracias a los peruanos que hoy más que nunca tenemos que estar unidos todos juntos gracias Víctor por la atención a usted muy buenas noches gracias doctor disculpen 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 bueno hermanos les decía ya para cerrar todo esto no es solamente por el equipo de abogados ellos están cumpliendo una labor magnífica felicitable laudable excelente el doctor desde Guillermo Olivera Díaz incluso como asesor como apoyo Walter Ayala Pachas hermanos esto es todos el 7 de diciembre el mismo día quienes estuvieron en la calle están los peruanos conscientes patriotas solidarios la prensa alternativa está Timoteo Cotipo hemos estado en la Macro Sur la prensa regional la prensa de provincia la prensa ciudadana los hermanos de primera línea los desactivadores de bomba los hermanos también que han estado apoyando pues este en el tema de la salud que han ido igual las brigadas de salud que han estado en las calles los frentes de defensa los comités regionales los vasos de leche los comedores populares las organizaciones civiles las rondas campesinas hermanos esto es todos 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 han aportado como ha debido de hacerse saben lo que es estar en las calles un día una semana un mes dos meses tres meses contra toda la prensa que terruquea contra el ministerio público que persigue contra una policía que se ha aportado de manera criminal ¿no? con todos estos estos canales y periodísticos que han estado tildando de vándalo terruco que han estado haciendo persecución que han estado deteniendo indiscriminadamente a cualquiera arbitrariamente entonces hermanos esto es pues un avance en la lucha acá no estamos diciendo que ya lo logramos listo no 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 esto es un ejemplo de que si se puede si es que se trabaja en conjunto y por qué les digo esto porque tú miras pero Pavel a ver a ver cuál conjunto si acá la ONU lo que está haciendo es hacer caso a digamos la presión legal que se ha hecho no 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 pues pero esa presión legal no hubiera tenido una justificación o un apoyo o legítimo con el término legitimidad si no hubiera habido la calle pues si no hubiera estado en la calle que esto es el asunto y bueno ¿sabes qué? solamente para irme quiero dejar constancia de esto porque es un documento como decimos exclusivo no lo vas a encontrar en una parte en la red no lo han subido todavía acá los dos lo tenemos pero quiero que veas esto o sea lo que la ONU dice no ¿saben qué? ustedes Estado peruano suscrito ¿no? a este pacto internacional han desobedecido pues lo que la ONU ha quedado acordado no no acá la contextualización de lo que dice la ONU tiene que ver con las luchas o sea la ONU te dice estoy presionando Estado peruano por la gente en la calle tú me dices pues que o sea ahora la ONU no es que sea popular no es que esté a favor de los intereses de la gran mayoría y peor aún de los latinoamericanos pues no ¿tú crees que en Francia iban a aguantar que se maten a 70 y dejen heridos a más de 2.000 eso pasa que en el Perú nada más pero lo que voy es esto miren miren lo que dice el artículo 36 tómale cartú tómale foto para que lo publiques el comité el comité de derechos humanos de la ONU se muestra preocupado por la crisis ¿ves? ¿ves cómo te lo contextualiza? por la crisis política y social que está viviendo el Perú desde el 7 de diciembre que provocaron el relevo en la presidencia de la república con el consiguiente clima de polarización que vive el país y del que son reflejo la manifestaciones de las cuales se ha hablado pues en todo este informe ¿no? en concreto el comité le preocupa que en el desarrollo de Bacardo el presidente no se han respetado los derechos ahí está hermanos si a la ONU le ha importado esto de Pedro Castillo es por la gente en la calle nada más que decir solo el pueblo solo el pueblo seguimos en la lucha hermanos a continuar que se viene con fuerza ahora cuando la ONU va a entregarle el documento a más tardar el domingo lunes ha dicho el Torpachas el domingo lunes con un informe más contundente y que eso sí va a ser público a nivel mundial la ONU le va a presionar al Estado peruano para que cumpla ya veremos qué pasa seguimos en la lucha nos vemos en las calles mis hermanos un fuerte abrazo para todos y recuerden pues que no tenemos nada que perder salvo las cadenas tenemos en cambio todo un mundo que ganar así que como decía el hermano maestro a Mauta José Carlos Marietta y de la Chira a peruanizar el Perú hermanos